Sí, vamos a recuperar la sección. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La sección, ¿os acordáis? En los primeros días nos acompañaba en este canal y hacía mucho tiempo que no la poníamos. En el Madrid, todo mal, ¿no? Porque son días deliciosos en ese sentido, porque están torrabiando, lo hemos visto en los últimos vídeos, y hemos hecho check ya en varias cosas, ¿no? No es para tanto lo de Vinicius, no es para tanto lo de Kroos, no son los mejores del mundo, la otra era la de que el Madrid no juega bien, ¿cómo es posible que llegue hasta ahí? Y ya la última es la de cómo es posible que empatando todos los partidos, o cuatro de cinco partidos, vaya a pasar a una final, ¿no? Ese es ya el último argumento. Fijaos en esto, porque, claro, ojo, esto viene desde Cataluña, lo que pasa es que dentro del grupo Prisa, Cadena Ser, este Diario As y tal, que es el programa este de Sique Rodríguez, de El Bar. ¡Qué ojo! Son del Barça, sí, la mayoría, pero tampoco es un producto tan malo, ¿eh? Por cositas que yo he visto. Incluso en el vídeo este que os voy a mostrar ahora, tampoco la cosa... Me parece que dentro de aquella esfera, de aquella Narnia esfera, de las cosas más interesantes que puedan llegar a hacer, ¿no? Pero fijaos que en este vídeo, pues, es que no vamos a hablar de mundo deportivo, o de sport, o de TV3, o de tal, no. Estamos hablando principalmente del Diario As, o sea, del grupo Prisa. Ahora vemos esto y luego un recorte del Diario As de ayer que es para cagarse por lo del Madrid y las Cibeles, ¿no? Por si el Madrid va a celebrar el título el sábado, sí, sí, lo termina ganando porque gane al Cádiz y luego el Barça no gane su partido frente al Girona. Vamos con ello, lo vamos viendo y lo vamos comentando porque es muy divertido aquí lo que proponen. Claro, están pues en ese estado de shock todavía que tratan de llegar a respuestas haciéndose preguntas. Y esto es la 14 Reloaded, ¿no? Porque es lo mismo que se preguntaban hace dos años este año también. Lo cual tiene o arroja unas muy buenas perspectivas, ¿no? Digamos que todo va a terminar igual, que ojalá sí, con el Madrid levantando la Champions. Creo que se le parece mucho, ¿no? Aquí está el Sique Rodríguez este y creo que hay un... Adai Benítez es un exjugador que precisamente antimadridista no es y luego el resto son del Barça. Adai, tío, explícamelo, por favor. Porque el Madrid está a un partido de clasificarse otra vez para una final de Champions habiendo ganado solo uno de los cinco partidos de eliminatorias de Champions este año. Es decir, lleva cuatro empates seguidos. Le ganó 0-1 al Leipzig en la ida de los octavos de final. Con polémica. Luego empató a uno en casa en la vuelta, sufriendo. Mal partido del Madrid. Ante el City empató 3-3 en casa, empató 1-1 fuera y ganó en los penaltis. Y ante el Bayern de Múnich el martes volvió a empatar, en este caso, 2-2. No, y más allá del resultado. ¿En cuál de estos partidos el Madrid ha sido superior a su rival? Para mí en la ida de los cuartos contra el City... Superior el Madrid al City ese día. Tuvo la primera parte. Sí, para mí sí. Para mí sí y salió mal parado el Madrid. Correcto, pudo ganar el Madrid perfectamente. ...goles del City, porque el City evidentemente sabe generar... Juega muy bien. Juega muy bonito, pero dentro de lo bonito juega muy bien y le sabe generar mucho. En ese partido el City no pudo estar bien. La gente decía que le faltaban piezas... Sí, igual para la fase defensiva, no para la fase ofensiva. Yo creo que el Madrid en el Bernabéu estuvo muy bien, pero el Madrid también hace esto. Los partidos son muy locos. Te mete un gol cuando uno se lo espera o cuando lo está pasando peor. Porque tiene este gem competitivo. Por eso, sin ganar partidos, es capaz de estar en una final. Una explicación... El Madrid no está en la final, ¿eh? Está en la final. Respeto para el Bayern. Hablo de otro año. Hablo de otro año, es igual. Ahora, está en la semifinal. Me he puesto a repasar... No, no, me tienes razón. Soy masoca. Me he venido de arriba. Me he venido de arriba. En un ejercicio de autoflagelación me he puesto a repasar la Champions del 2000. Es que lo están pasando realmente mal. El 22, claro, el Madrid en esa Champions que gana en la final al Liverpool 1-0 con gol de Vinicius y Courtois... Courtois, bueno, de hecho, Benzema, dos años después, lo que dice es que Courtois les dio una Champions. Sí, sí, sí. Courtois les dio una Champions. Pero es que cada eliminatoria fue más bestia, ¿no? Porque en la primera, el Madrid pierde 1-0 contra el Paris Saint-Germain. Están descubriendo la 14 ahora, ¿eh? En la ida... Hay que recordar otra vez todo esto. Y en la vuelta, iban 0-1 a favor del Paris Saint-Germain y en 27 minutos... No, perdón, en 17 minutos Benzema mete un hat-trick y el Madrid se clasifica. Falta... Del 61 al 78. Ya sabemos la historia, sí que ya sabemos. Yo es la Champions que más he disfrutado. En la siguiente... Me dice, la Champions que más ha disfrutado, dice Adai Benítez. Me está cayendo bien este chaval. Madrid gana 1-3 en el campo del Chelsea. Y dice, bueno, en esta, pues ya van a pasar... Pero resulta que se ponen 0-3 el Chelsea. 0-3, increíble. En el minuto 80, Rodrigo mete el 1-3 y manda el partido a la prórroga. Y en el 95, Benzema, el 2-3. ¿Esto qué es terapia, esto? Sí, es que no entiendo el objetivo de eso. Y ya en la siguiente... El City le gana 4-3 al Madrid. Hubo un podcast. Y en el minuto 90 del partido del Bernabéu iba perdiendo el Madrid 0-1. Necesitaba dos goles para empatar la eliminatoria. Y los mete Rodrigo. Encima se recrean. Y en la prórroga Benzema, Dios. Esto es inexplicable, macho. No lo expliques, es inexplicable, no lo expliques. Uno de estos goles de Rodrigo estaba en casa de un amigo, que le llamo el tema. O sea, a mí me gusta que por lo menos se lo tomen así. Es que hay otros que se lo toman muy mal o que dicen locuras, como hemos visto en los últimos vídeos y tal. Pero estos por lo menos, coño, le meten ahí un poquito de gracia. Y está divertido porque la verdad lo que está narrando es que era, bueno, inexplicable. Hasta nosotros mismos lo dijimos. Pero me hace mucha gracia que estén descubriendo al Madrid a día de hoy. A día de hoy todavía, ¿no? Pero es esa cosa del que lo está pasando mal, que lo está sufriendo, que está todo el rato diciendo, pero coño, pero por qué, por qué, no sé qué. Me recuerda a mí anoche cuando intenté subir un vídeo, la plataforma de YouTube no funcionaba, no me subía el vídeo. Y yo todo el rato diciendo, pero por qué, y te pones a repetirlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es muy cool, mi amigo. Y bueno, está conmigo y en uno de estos goles me tiré de rodilla y casi me rompo la rodilla. ¿Ah, sí? Ahora explica, explica. En el de cabeza de Rodrigo. A ver, explica, explica, explica a la gente. No me lo esperaba, digo, es imposible que el Madrid vuelva a remontar. Imposible, ¿no? Porque es el Madrid y puede hacerlo. Esto me lo decía mi colega, digo, tienes razón, vamos a... Digo, seguro que pasaba, pam, metió gol y ahí entre las puertas pues me tiré de rodillas como si fuese mío el gol, ¿sabes? Yo, pues... Claro, lo hacéis reír. Este Adai Benítez jugó en el Girona y en el Tenerife, creo. Es que es tremendo la sensación del Madrid, otra vez, de ser un equipo que no es superior a rival, y va avanzando, ¿eh? Yo creo que en esta Champions también, y no es que está haciendo una mala Champions para nada, pero en las eliminatorias que lleva hasta ahora no ha sido superior a su rival, incluso a veces ha sido inferior y sigue pasando mal. También os digo una cosa, ¿eh? Igual que sorprende, ¿no? Que se pueda plantar en la final de la Champions cuando lleva cuatro empates seguidos en la competición. Es decir, empató los dos partidos contra el City, empató el segundo contra el Leipzig, ha empatado el primero contra el Bayern. Si miras toda la temporada del Madrid, cuidado porque ha jugado 48 partidos entre Liga, Copa, Supercopa y Champions. 48 partidos, solo dos derrotas contra el Atlético de Madrid, y una fue en la prórroga en la Copa del Rey. Es decir, el único equipo que este año le ha ganado al Madrid es el Atlético de Madrid. Un partido en Liga y el de Copa en la prórroga, tío. Esto es muy bestia también, ¿eh? Bueno, ¿veis por qué os digo que al menos estos, al menos estos, no viven tanto, tanto, ¿eh? En Narnia y que en algún momento del programa dicen algo con sentido y tal, pues lo acaba de decir Sique Rodríguez ahora. Que por cierto, abro pequeño paréntesis, este fue, junto con otro compañero en la cadena SER, los que descubrieron, los que destaparon el caso Negreira, que luego más tarde se iba a conocer, ¿eh? Porque estaban a Fiscalía, bueno, en fin. Pero ellos buscaban que lo hubiese hecho el Madrid sin contra lo que lo había hecho el Barça, ¿no? Y son los que han reconocido en un millón de ocasiones que la gente del Barça les decía, bueno, es que mira, pues se hizo esto y se hizo esto porque se tenía la idea de que al Madrid lo beneficiaban anteriormente y no sé qué y por igualar y tal y cual. O sea, vale, al final este último dato, ya está claro que lo de los cuatro empates está muy bien, pero coño, que el Madrid no ha perdido, solo contra el Atleti, uno de ellos en la prórroga y el otro en Liga al principio de la temporada, ¿no? Por lo menos le ponen aquí un poquito de cabecita a esto, pero bueno, que esto al final viene de Cataluña, viene de toda esa esfera barcelonista, pero claro, cuando te encuentras con este recorte en el diario As, lo del baloncesto no es, es lo de bajo, Real Madrid. El Madrid da la espalda a Cibeles si gana la Liga este sábado. El Madrid da la espalda a Cibeles si gana la Liga este sábado. Que es la manera mejor que eligieron en el diario As, el diario As, para decir que, oye, si el Madrid gana la Liga el sábado, pues han pensado que lo más prudente no es ir a Cibeles ese mismo día, porque luego tenemos lo del Bayern, la vuelta, los pocos días y tal, y ya se celebrará. Pues la manera, la mejor manera de escribir eso, han pensado un diario que le siguen llamando Central Lechera y La Caverna y que son madridistas y tal y cual, titular de esa manera. El Madrid da la espalda a Cibeles si gana la Liga este sábado. Da la espalda. Término dar la espalda. Bueno, al cabo de unas horas, porque esto es de las, a ver si reduzco un poquito esto, esto es de las 18.55 de la tarde, al cabo de unas horas, esto me lo mandó mi padre, no lo estaba viendo yo, y me dice, mira, mira, cómo titulan esto. Y al cabo de un rato ya cambiaron el titular y dijeron aquí abajo, en la última de estas tres, Cibeles tendrá que esperar si el Madrid gana la Liga el sábado. O sea, coño, o sea, es que de verdad es una cosa increíble, es increíble. Y así todos los días, es ejemplos cada día. Tú dices, ¿esto es posible que ocurra en Barcelona con respecto al, o sea, lo mismo trasplantable a Barcelona? Ni de coña. O es como si ahora, qué sé yo, RAC U o el Mundo Deportivo o el Diario Sport hace un programa en Madrid super madridista y se pone a comentar estos temas como estos del VAR, ¿no? Bueno, pues todo mal y de desastre en desastre hasta la victoria final. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal. Lo siguiente será la rueda de prensa de Ancelotti previa a ese partido contra el Cádiz de mañana y ahí estaremos nosotros prestos para contar lo que ha dicho. No sé si inmediatamente, porque tenemos ahí una pequeña excursión, hay que aprovechar algo del puente ya que no hemos salido, pero obviamente hablaremos de ello en el segundo vídeo del día. Que os vaya muy bien, nos vemos en el que sigue. Chao.